Jorge Ebro, lo dice tu cámara, la mía, la de Esteban Franco, boxeo analítico, que honor Ebro, hoy estamos no solo en el Real Café, sino que estamos en Tijuana, estamos en Tijuana con un programa espectacular, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de Lomachenko Heini, vamos a hablar con alguien, Jorge Ebro, que sabe de esto, porque es juez del Consejo Mundial de Boxeo, tiene su canal, sus redes sociales, boxeo analítico tijuanense, o por lo menos vive en Tijuana, y aquí estamos señoras y señores, ya saben lo que tienen que hacer, darle like al video, suscribirse, Jorge Ebro, aquí está con nosotros Esteban Franco. Gracias por estar con nosotros, nada, desearte lo mejor del mundo, sabemos que eres un hombre con mucha experiencia señores, Esteban Franco tiene boxeo analítico, pueden chequear después su canal para que vean todos los análisis que él hace, y te queríamos tener aquí Esteban porque, bueno, es increíble, siempre hay algo distinto en Las Vegas, que nos deja pensando en el boxeo, y esta es la frase que más se repite es, no veo boxeo más nunca, después de esto, no veo boxeo, pero la gente sigue viendo boxeo, porque al final crecimos con este deporte, yo incluso he hablado con varios entrenadores acá, y me decían, ¿cómo tú sabiendo que es un deporte tan cruel y tan injusto, sigue en esto? Porque los entrenadores y los boxeadores se levantan a las 5 de la mañana a correr, y dicen, bueno, fue lo que elegí, ya para mí es muy tarde, y ya, y lo amo, con todas las cosas lo amo. La primera pregunta, Esteban, y gracias de nuevo por estar con nosotros, es, antes que nos des tu boleta, ¿cómo viste la pelea? ¿Qué te pareció la pelea? Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, un placer, un gusto, siempre poder platicar con gente que sabe mucho de boxeo, es muy interesante. Y bueno, regresando a lo de tu pregunta, yo en lo particular, la vi 115, 113 para Vasily Lomachenko, sin embargo, hay que, hay que, hay que recalcar algo, y eso yo lo digo en, en mis videos, siempre que hay una controversia, y que hablamos de una controversia, y lo voy a decir hasta la muerte, No es lo mismo, ver una pelea de boxeo en el banquillo, verla en la arena, y verla en la televisión, es totalmente diferente, es muy diferente. ¿Por qué? Porque la, cuando tú estás en el banquillo, tú estás concentrado, único y exclusivamente, en ir calificando round por round. Lo, lo que comentaba, este, con, con, con Eduardo ayer, era de que, para nosotros, la, la, cada round es una mini pelea, por así decirlo, es una mini pelea, entonces, para nosotros no tiene nada que ver, vamos a suponer, si vamos en el round 6, no tiene nada que ver lo que pasó en el 3, en el 2, en el 4, absolutamente. Entonces, nosotros tenemos que estar concentrados, round tras round, cuando tú estás en la arena, y no sé, vas con amigos, o vas con compañeros, o lo que sea, pero no estás, de, en ese momento de oficial de la pelea, tú te puedes distraer de muchas cosas, ¿Qué pasa a una muchacha guapa? ¿Qué te hablaron por acá? ¿Qué la cerveza? ¿Qué la comida? ¿Qué esto y qué lo otro? Es totalmente diferente, es muy, muy, muy diferente. Pues, es por eso, que yo, yo lo particular, eh, en, no lo estoy, es que no los justifico, pero entiendo que, que hay una, que hay una gran diferencia en el estar en el banquillo, en frente. Estar en la casa, por ejemplo, estar en la televisión, en la casa, como tuvimos la mayoría de la gente, tú que has estado en tu casa haciendo boleta, ¿qué lo diferencia, por ejemplo? En el caso, por ejemplo, los ángulos de las cámaras, de la televisión, el, el, el juez como tal, por algo hay tres jueces, porque son los, en realidad debería de haber cuatro, para mí, pero por algo lo hacen los tres, eh, que son los, son tres ángulos del, del ring, aparte del que está la comisión, o el, el, el supervisor, los supervisores, eh, para poder, eh, poder cubrir todos los, todos los ángulos de la pelea, y si, por ejemplo, si a mí me estaban dando la espalda, que mis otros dos compañeros puedan ver lo que yo no estoy viendo. Es por eso que hay tres jueces. Esteban, eh, pasemos a tu, yo sé que tú viste la pelea, como todos, y ya nos dijiste que la viste 115, sino 13, por Lomachenko. Ese fue también el veredicto que compartimos igual que yo, creo que a los sumos fue un empate, eh, si estiramos un poquito, pero yo creo que, y después te voy a mi opinión por qué yo la vi así, pero quiero tu opinión. ¿Por qué tú votaste 115, 113? ¿Cuál fue tu criterio de selección? Bueno, eh, hay una, una, una leyenda urbana que la, que la gente dice que es que si al juez le gusta el boxeo agresivo, que si al juez le gusta el boxeo más de, más oímpico, etcétera. Yo te voy a decir, yo te voy a hablar por mí, es lo que hemos visto también en, eh, en los cursos del Consejo Mundial de Boxeo, etcétera, donde precisamente tienen nuestros, eh, por así decirlo, como los los que imparen cursos en un momento también se nos está cortando un poquito, vamos, igual, vamos a ver si lo podemos sacar de vuelta. ¿Me escuchan ahí? Ahora te escuchamos un mejor, a ver, háblanos ahí, ahora te escuchamos un poquito mejor, repite, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me escuchan bien? Ya, perfecto. Ya me, me escuchan bien. Tú vas a decir que, sí, que en los juicios, que en los cursos del CMV, te, te. Ahí, ahí, este, como les decía, ahí, Chiram y David Soderlán son, son las personas que nos han, nos han impartido a veces los cursos, en algún momento también fue Dave Moretti. Lo que nosotros nos va, es en el, en el cuadrado, la parte de arriba, de la parte superior, eh, del cuerpo, que, que es de, de este lado, los hombros, eh, la, la parte de las costillas, etcétera, el cinturón. Entonces, para nosotros, los golpes que estén ahí, y depende de la efectividad del golpe, es como nosotros la calificamos. Tenía obviamente que ver el cabeza, etcétera, porque mucha gente dice, bueno, es que vale más un golpe a la cabeza que un golpe al cuerpo. Depende, depende de cómo lo conecten. Entonces, es por eso que siempre el boxeo va a ser, eh, para calificarse, va a ser un, un deporte de apreciación, cien por ciento. Y en tu caso, por ejemplo, ese ciento quince, ciento trece, ¿por qué lo diste así? Bueno, yo lo, 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 lo di, viendo la pelea, ojo, viendo algo de, 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 de poquitas distracciones, no la he vuelto a, no la he vuelto a ver, eh, después de que pasó la pelea, lo voy a, lo voy a hacer en, en un par de horas. Eh, pero yo, yo, yo en lo particular vi que Vasily, Vasily Lomachenko, eh, empezó a ser un poquito más efectivo al momento de puntear. Eh, yo, hace, hace unos días, eh, yo, yo dije en un, en un video. Si, pero es que no era el criterio global, pero un día antes yo grabé un video y dije, a mí me da una corazonada de que Vasily Lomachenko, Vasily Lomachenko va a terminar ganando por decisión dividida, o a lo mejor y lo empata, pero tengo esa corazonada porque, o sea, yo, pensé, y creo que no, hasta, hasta cierto punto no me equivoqué, que regresó Lomachenko de antes, el que te estaba punteando, el que se movía, etcétera, pero tienes a un Devin Haynes, exageradamente inteligente en frente. Entonces, eh, pero creo para mí que fue más efectivo en la manera de que lo hizo Vasily Lomachenko. De manera muy mínima, de manera muy mínima, porque aparte también, eh, Devin Haynes fue efectivo con sus golpes al cuerpo, que no hizo a lo mejor mucho daño, de acuerdo, pero eran golpes efectivos. Eso, eso, al final del día se tiene, se tiene que contar. Se tiene que contar y es difícil, pero antes de hablar, me parece a mí, para analizar cómo la apunteaste tú, que tú eres juez certificado por el Consejo Mundial de Boxeo, juez de boxeo, juez de MMA, es decir, que tú lo ves incluso de una manera más profesional que nosotros, porque lo has trabajado, lo trabajas, has recibido cursos, nosotros lo vemos desde el punto de vista periodístico, nuestra gente lo ve desde el punto de vista de fanático, como ven las peleas. O sea, creo que se puede afirmar, con todo y que duele a mucha gente que no ganó Lomachenko, se puede afirmar que no es un robo, que la pelea fue apretada, pero se puede decir claramente que no es un robo, aunque no sea lo más popular en este momento. No, no, de acuerdo, yo siempre he sido el gran defensor de que ese término la gente se lo debería de erradicar de lleno, porque no es como que un juez, disculpen si suena hasta sarcástico, pero no es como si un juez, ay, me levanto en la mañana y, ok, hoy le voy a robar la pelea a Basilio Lomachenko. O sea, realmente no pasa, lo platicábamos, Eduardo, también que al final del día la Comisión Atlética de Nevada, que es la de más importancia en el mundo, y junto con todas las de Estados Unidos, son entidades estatales, o sea, son entidades de gobierno. Bueno, entonces habría, si ese fuese el caso, habría un tema de investigación criminal, etcétera. O sea, son muchas cosas que yo sé que para la gente es muy fácil decir, ah, se la robaron, ah, se la robaron. Y la verdad es de que hay veces que me dejan anonadado de ver cómo realmente la gente de verdad piensa que es un robo. Lo acabo de ver yo con uno de mis videos. Yo pensé que dije, bueno, pues sí, hay mucha gente que lo piensa, pero no sabe qué tantos. De verdad, no sabía qué tanto. Ahora, estaba leyendo, es interesante, y no digo que tengan otra razón, pero estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Jim Lamley. Jim Lamley era la gran voz de HBO Boxing antes de que HBO tirara la toalla en el boxeo, y él decía, la próxima vez que un boxeador de Europa Oriental venga a ganar en Las Vegas, me avisan. Y ponía el ejemplo de Kovalev contra Ward, que pudo haber ganado Kovalev. Golovkin. Ajá, ponen los dos ejemplos de Golovkin con Canelo. En la número uno. La uno. Puso los ejemplos de Almedot, el ejemplo de Almedot, el bolseador Eduardo de Llover Díaz, y pone el ejemplo ahora, dice, cada vez que hay una pelea cerrada, para un boxeador de Europa Oriental, por alguna razón siempre, no es robo, pero va para otro lado. Tiene razón la gente cuando la gente tiene la suspicacia, mi querido Esteban, porque la gente, como que la gente ya no cree en Las Vegas, hermano. Yo entiendo lo que tú dices, y nosotros aquí dijimos al principio, esto no es un robo, pero yo entiendo porque la gente está, porque, si tú recordarás, la semana pasada, hubo, y también queremos hablar contigo, eso después, hubo una inversión de Tony Wicks parando una pelea que bajo ningún concepto debió pararse. Entonces, ahora vemos esto. Tiene la gente, la suspicacia está justificada o no. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que la gente, pues obviamente se manifieste, manifieste su enojo, manifieste su molestia, porque, ojo, al final del día, uno también es fanático del boxeo, como tú, Eduardo, como tú, Jorge, somos fanáticos del boxeo, y lo que queremos es que simplemente sea lo más justo. Esa es la realidad, que sea lo más justo. Ojo, que yo sea juez, no quiere decir que yo los esté defendiendo. Tengo que comentarles algo. Yo, por eso, también hace un par de años, yo me empecé a hacer de las comisiones de boxeo. No quiero señalar a alguien, pero, desgraciadamente, las comisiones de boxeo siempre surge el amiguismo, siempre surge ese como nepotismo, si me entienden, de que, ah, es que es mi compadre, vente. Ay, es que esto, y hay veces que los elementos que están ahí no necesariamente son los más preparados. Entonces, yo siempre he sido muy frío, a veces muy frío para decir las cosas, y la verdad es que normalmente no me tiento el corazón de si me va a causar un problema o me va a generar una enemistad. La verdad es que siempre lo he dicho como va. Y, pues, a pesar, y todavía en ese tiempo, pues yo era, creo que todavía, de los más jóvenes de la comisión, etcétera. Entonces, imagínate, era un contraste pesado que un chamaquito de veintitantos años le dijera a un señor de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos, de que, oye, para mí no está bien esto. Pero al final del día, lo que yo hacía para que me diera un elemento a mí de poder debatir con una persona más grande que yo y que no pensara que nomás estaba diciendo estupideces, era siempre estar estudiando boxeo. Es eso, siempre estar viendo, siempre estar estudiando y buscar el por qué, el por qué pasan las cosas en el boxeo. Esa es la realidad. Entonces, yo entiendo y créanme que yo soy uno de los que lucharía en este momento más porque hubiera cambios en la manera de los jueces, en el cómo convocar a los jueces, sobre todo en Las Vegas, porque normalmente son dos de Las Vegas y a lo mucho sacan a otro. Por ejemplo, Tim Sheeran y Dave Moretti son los dos de Las Vegas y David Sutherland ya tiene su licencia de las PBLs de Oklahoma. Entonces, siempre mueven a uno. Es parte de la familia, es parte de la familia también. Ebro, ¿soy yo es aquí o se está viendo o soy yo el que lo estoy viendo aquí para salirme y entrar? Yo creo que tú allá. Voy ahí, entonces sigue, Jorgito, dale. Una apreciación, yo estaba viendo mi querido Esteban, señores, estamos con nuestro amigo de boxeo analítico. Yo, más allá, cuando termine con nosotros, vayan y chequeen boxeo analítico de nuestro querido amigo Esteban. Esteban, Dave Moretti tiene 78 años, 78 años. A los 78 años, yo que tuve 20 y tuve 30, tuve 40 y ahora tengo 50, los reflejos no son los mismos, ni siquiera como espejuelos. La velocidad de reacción, de captación de los movimientos de otra persona no son los mismos, Esteban. ¿Crees tú que a los 78 años alguien debe estar jueciando, como dicen ustedes en el argot, jueciando una pelea de título mundial, de título undisputed, donde hay dos peleadores que son rápidos, porque no estamos hablando de heavyweight, que son lentos, estamos hablando de dos peleadores que son explosivos, que se mueven, que tienen ángulo. ¿Cómo tú ves el tema de la edad de este señor, ya cercano a los 80 años, en una pelea tan importada? Yo sinceramente pienso que debería de haber mucho, porque lo más sencillo por decir es decir, no, 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 que ya no esté. Ok, vamos a suponerlo. Pero ¿qué pasa si a lo mejor el señor tiene un par de, o sea, tiene cierta capacidad? Pero habría que hacerle exámenes. Eso le corresponde a la Comisión Atlética de Nevada. O sea, si me lo preguntas a mí, yo definitivamente no estaría de acuerdo. En mi caso, me tocó también conocer el caso de un juez que, pues, de alguna manera era muy querido, etcétera, pero, pues, es un señor ya de 80 y tantos años, y él a lo mejor aferrado, etcétera, y lo terminan arropando porque, bueno, pues, es que es culanito de tal y tiene muchos años con nosotros. Pero yo siempre he dicho esto, y se lo he comentado en corto a mis compañeros jueces, es que cuando uno viene aquí a calificar una pelea, no es nada más venir y es un día más en la oficina, ¿no, señor? Lo que tú estás viendo enfrente de tus ojos depende mucho tu decisión, y que estés bien concentrado, y que estés bien descansado, y que vengas con todo lo mejor del mundo para hacer bien tu trabajo, porque si la llegas a regar, como decimos aquí en México, o si llegas a fallar en tu trabajo, tú vas a afectar la carrera de ese peleador, y vas a hacer que quizás gane menos en su próxima pelea. Y entre muchas otras cosas, a lo mejor le quitan un contrato, lo que sea, empiezas a afectar a él y a terceros que viene siendo su familia, y eso las... porque, pues bueno, tienes una mala actuación, y ¿qué haría a lo mejor un juez que le valga madre, perdón por la palabra? Pues diga, ah, pues, una madre y me voy, ¿no? Pero creo que debemos profundizar más en eso, y creo yo que se debe profundizar más el tema de los jueces, pero mucho, 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 porque yo creo que también parte de esa esencia de los jueces, no quiero sonar grosero, pero creo que en algún momento, y en alguna parte, se ha hasta prostituido en ese sentido, de que, eh, tú eres mi amigo, tú eres el pariente de Furenito de tal, pónganse, te vamos a ser jueces, ¿por qué? Les voy a decir algo, me ha tocado verlo, me ha tocado verlo de que, ah, porque eres mi compadre, porque eres mi amigo, vente, aquí te siento, y son unas cosas de las que a mí me empezó a, me empecé a shockear, y fue cuando yo me empecé a salir un poquito del, del boxeo, para serte honesto. Es muy difícil, antes de pasar a, a qué se puede hacer, ¿no? Es muy difícil, la gente sigue opinando, y gracias, denle like al video, es un lujo tener aquí, a un juez certificado, que tiene su canal y sus redes sociales, como Esteban Franco, de Boxeo Analítico. Es muy difícil sentarse y decir, no fue un robo, la gente está resacada, la gente tiene esa resaca, el handover, de la semana anterior y de otros momentos, pero de la semana anterior de Barroso con, con Rolly Romero, eso sí fue un robo, le quitaron la pelea, le detuvieron la pelea a un muchacho que estaba ganando, que no estaba mal, que no lo habían tumbado, y que increíblemente lo habían, le, le, le liquidaron la pelea. Es difícil decir que no es un robo, porque la opinión popular es un robo, en Las Vegas todo el mundo es corrupto y le roban a todos. Y te voy a decir, Esteban, y para que la gente sepa, ¿qué es lo que se mantiene? Guardo, y esto yo estuve yendo en la mañana a gimnasio, ¿qué es lo que hablan la gente en los gimnasios? Ah, le quitaron la pelea a Barroso porque tiene 40 años, y como tiene 40 años, no es el futuro, no hay dinero en Barroso, el futuro está en Romero, el dinero está en Romero. Ah, le quitaron la pelea a Lomachenko, porque ¿cuánta gente de Ucrania vienen a estar dinero en Las Vegas? ¿Quiénes son los que vienen a estar dinero en Las Vegas? Los afroamericanos, los que conocen el boxeo de este país, y como no hay muchos clientes de Ucrania, que es un país que está en guerra, ¿por qué vamos a apoyar a un boxeador que tiene 35 años y que su país no tiene un poder adquisitivo en Las Vegas? O sea, eso es lo que la gente, desgraciadamente, es la parte del negocio. Cuando, por ejemplo, le dan la primera pelea a Canelo en empate, que yo creo que es así, se le fue la mano, y la gente dice, ¿pero por qué? Porque tal vez no hay mucha gente de Kazajastán que viene aquí a gastar a los gimnasios en Las Vegas. O sea, yo sé que eso no es así, pero la gente comenta eso, y eso le hace tanto daño al boxeo, mi querido Esteban. Yo creo que también debemos, y creo que somos totalmente conscientes, que ya es un hartazgo. Ya es un hartazgo, porque no solamente es esta pelea, es la de Barroso, han sido muchas, han sido muchas, y es bien comprensible, porque la gente se enfada, nosotros mismos nos enfadamos de repente, de ver que dices, ¿por qué? ¿Por qué tipo de decisiones? Y son un bastante escúmulo de cosas, ¿no? Desde que, oye, pero ¿qué tantos cinturones? ¿Por qué tantos campeones? Yo he sido muy crítico en el caso de los campeonatos interinos, pero crítico duro, 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 duro. Entonces, imagínate, son títulos, de repente, que parecen como de papel, luego, malas decisiones, etcétera, y la gente que realmente le gusta ver boxeo, y que se quiere, quiere brincar un escalón, de fuera de ser un aficionado, o de a pie, por así decirlo, y que bueno, ya le quiero entender, quién es el campeón, y por qué es el campeón, etcétera, y de repente empiezan a sacar un montón de campeonatos, empiezan a dar decisiones controversiales, etcétera, la gente se empieza a marear, y se empieza a hartar, de alguna manera, entonces, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo también me he hartado, y por eso también me he hartado un poquito del boxeo, pero lo que dices tú, lo que dijiste tú, en un principio, uno no puede dejar el boxeo, y eso me lo dijo, me lo dijo,